Hola que tal mis amigos hidropónicos, les saluda nuevamente su amigo Jesús López de Hidroponía Sin Fronteras Hoy quiero mostrarles un avance de nuestro chile jalapeño en sistema hidropónico de raíz flotante Ya llevamos muchos avances, hoy retiré dos plantas Y aquí para poderles mostrar bien el desarrollo que tienen nuestras plantitas Y mostrarles cuánto han crecido, cuánto se han desarrollado De qué manera estamos haciendo que funcione este pequeño experimento Pero a grandes rasgos la planta se está desarrollando bien Y detecto algunas áreas en las que no se desarrolla igual que en un sistema hidropónico NFT En el NFT toma más altura, la planta ahorita la veo chica Está más chaparrita que las que tengo en el sistema hidropónico NFT Entonces, esto es lo que les quiero mostrar mis amigos ¿Si? Vean que nuestra planta de chile ya tiene bastante fruto Vean por aquí, aquí está otro chile Y esta planta tiene cuatro Este que está allá atrás Y vean estos tres Uno, dos Y este que está aquí, tres ¿De acuerdo? Es importante mis amigos Que la estén monitoreando La temperatura del agua La solución nutritiva Los nutrientes que ustedes les están proporcionando por medio de De esa solución, que estén bien calibraditos ¿Si? Pero, vean O sea, se está desarrollando perfectamente bien Puntos importantes que tenemos que cuidar Críticos Cuiden muy bien el oxígeno La oxigenación del agua es clave Importante No hay oxigenación, no va a haber vida La planta se les va a morir Por eso es importante que ustedes ¿Si? Tiendan a Tener cuidado con Con la oxigenación de la planta Porque si no es lo contrario Vamos a tener problemas en las raíces Van a enfermar Y van a morir ¿De acuerdo? Entonces, estas son Las plantitas Que nosotros tenemos en sistema rayo flotante A continuación les voy a Platicar como oxigenamos el agua ¿Si? Quiero que vean Esta bombita que está aquí ¿Si? Vean esta bombita Con unicorriente Es una bomba Que usan en las peceras ¿Si? Aquí está el modelito Por si lo quieren Buscar Es bastante sencilla De utilizar Nada más hay que conectar Las mangueras aquí ¿Si? Y Conectarla Pero esta es la bomba ¿Si? Que yo la tengo dentro de ese bloc Para que no le caiga agua Si llueve O Que no le esté dando el sol ¿De acuerdo? Su tomacorriente Estas son las mangueras Que les comento ¿Si? Y vienen directamente A una piedrita Que está provocando Esas burbujas Que nos está haciendo Que oxigene el agua ¿De acuerdo? La voy a retirar Para que ustedes la vean ¿Si? Miren esto ¿Si? Esta es la piedra Con la que nosotros oxigenamos Vean como tengo agua En mis manos Y sigue echándome Las burbujas Ahí miren Ahí va Miren Si? Porque tengo agua Y sigue aventando el airecito Entonces Es importante Que ustedes se aseguren De que no flote Que no se quede afuera Vean ¿Si? Y esto que nos va a ayudar A oxigenar el agua Señores ¿Si? Vean como adentro Está haciendo su trabajo De oxigenar El agua Para que nuestra planta No carezca de oxígeno ¿De acuerdo? Es importante Que cuiden su nutrición Vigílenla Para que no se les llene De plaga No se les llene De mosca No se les llene De ningún insecto chupador Este es un pequeño proyecto ¿Verdad? Un pequeño prueba y error También Que estábamos viendo Para ver de que manera Se comportaban Por ahí tuvimos un comentario Que Si el chile llegara A su cosecha Y no picara Pues por ahí Habíamos perdido Lo que era La prueba Habíamos sido Como quien dice Derrotados Pero no En la mañana Traía yo un sándwich Para almorzar Y se me ocurrió Cortar un chilito De los que tenía aquí La matita Precisamente Esta Si Aproximadamente De este tamaño Tamaño chico No llega todavía A ser un tamaño De chile mediano Si Y dije Lo voy a cortar Para acompañarlo Con mi Sándwich Que acabo No creo que pique Por el tamaño ¿Verdad? No hombre La verdad es que El chile estaba picoso Si me sacó por ahí Este Una lagrimita De la enchilada Que me di Entonces Eso quiere decir Que nuestros chiles Están picando Nuestros chiles Van a salir bien Van a saber bien Si A raíz De que no están En la tierra Directamente ¿Verdad? Pero esto es lo que Les quería mostrar Mis amigos El avance del chile Ya tenemos fruto Si Dentro de aquí De la caja Lo hacemos nosotros Flotar con un pedazo De unicel Esto para que lo detenga Y nos sirva como flotador Esto que está aquí adentro El agua Pues es la solución nutritiva Que nosotros tenemos ¿De acuerdo? Para darle lo que es La alimentación a la planta También quiero mostrarles Una parte importante Y aquí se las voy a mostrar Vean esas Raíces Que tenemos Esas raíces Están Grandísimas Vean No lo voy a voltear más Porque puedo romper El unicel Si Pero vean el tamaño De nuestras raíces ¿De acuerdo? Bien blancas Bien grandes Este La planta se está Desarrollando muy bien Si Y La tenemos así Miren Con canastillas Que es esta Ahí la coloqué La plantita Y luego ya fue echando La raíz para abajo Una vez que la tengan Vean así ya señores Procuren de no Estarla moviendo tanto Porque la pueden dañar Tanto los tallos Como el unicel Y Pues pueden dañar Y matar sus plantas ¿Verdad? Pero Así es como nosotros Estamos trabajando Y de esta manera Se está comportando Y se está desarrollando Este proyecto Vean Aquí están los chilitos Se los voy a mostrar nuevamente Si Es lo que les quería comentar En este video Es lo que les quería comentar Con respecto a Al desarrollo Y al avance De El chile jalapeño En sistema hidropónico De raíz flotante Vean que belleza De plantitas Van bien Si Más sin embargo Puede ser que En el camino El experimento No de los resultados Que queremos Pero hasta ahorita Estos son los resultados Mis amigos ¿De acuerdo? Sigan Al pendiente De los avances Para que cuando Cortemos un chile Y personalmente Aquí en vivo Y en directo Le de una mordida Y ustedes aprecien El crujir Y ya Yo les podré decir Y platicar El sabor del chile Y cuanto pica ¿De acuerdo? No olviden Recomendar el video Mis amigos Y si no se han suscrito Al canal A todos nuestros invitados Les pedimos Que nos apoyen Suscribiéndose al canal Les pedimos Que nos apoyen Con una manita arriba Ya que esto nos ayuda A seguir trabajando Para traerles Bastante contenido De calidad Aparte Que más adelante Vamos a traer Proyectos muy buenos Sistema hidropónico Vertical Y ya continuar Con un sistema De hidroponia De raíz flotante Pero ya Más grande ¿Verdad? Pero ahorita Por lo pronto Estamos aquí Con estas pruebas Gracias mis amigos Que tengan un excelente día Y nos vemos En el siguiente video Hasta pronto